Por medio del internet puedo enseñar los cortes y las actualizaciones que hay en cuanto al trabajo a los clientes para que ellos asimismo busquen un corte adecuado al respecto de ellos. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.